Perucaria... ¿Por qué me ha venido a sacar la canción? ¿Por qué? Lo he dicho yo ahora con el pintalaje ¿Estás manipulándome la mente? ¡Bienvenidoos! Soy Carmen Ferrapacón Enea Slef y hoy traemos otro vídeo de Reacciones que vamos a reaccionar hoy ¡Ah! Katy Perry ¿Cómo has estudiado la canción? Si es que no has enterado a la señora Es que yo no sabía que había sacado la canción Katy Perry. Electric. ¡Campi, campi, cachillo! Por cierto, claro, muchísimas, muchísimas las gracias a todo lo que estáis viniendo de verdad No sabéis cómo lo agradecemos Y si es la primera vez que nos estás viendo te invito a que le dejes al botón de suscribir Porque hacemos vídeos todos los días ¿Por qué no lo has dicho en inglés? Everyday Ah, la hija era la colita de... Awww... ¿Nunca has tocado un Pokémon? Yo tampoco Es que parece la promo de alguna nueva película de Pokémon Sí Qué bonita la cena Qué rara veo a Katy Perry sin tanto color y tanto... ¿Verdad? A ver, como muy extraña, como que me faltan colores ¡Ay, Pichu! Es el bebé de Pikachu ¡Ay! Yo quiero cocarded Pokémon Yo también ¡Ay! ¡van a frutas! Me anda gustando mucho el videoclip Ah, es como si la estuviera ayudando a triunfar Pero es que yo pensaba que en un principio que era su versión joven Sí, también pensaba eso También puede ser que sea su versión, ¿no? Puede ser que está ayudando a su versión joven Sí, porque tiene alpichu pequeño Pikachu es hembra, porque tiene la cola con un corazón Ay, no me he dado cuenta A ver, cuando vuelva a salir Pikachu Ahora no me van a salir más, porque te lo he dicho, claro Mira, ¿eh? Ah, sí Me ha parecido muy dulce A mí también Mira, Teo, como estoy yendo de Pikachu y Pichu, dices No, a mí, quíreme a mí, yo soy tu Pikachu Si existiera el mundo Pokémon, ¿tú qué tendrías? Para llevarlo siempre al acompañante Para llevarlo siempre al acompañante Ah, yo lo tengo muy grande Sí, tú un Ponyta Es que los Ibis, por ejemplo, me gustan Me gustan los Lillipup, que son Teos Los Lillipup, sí, son Teos Busca Pokémon Lillipup, mira, que es un Teo Teo tan Pokémon, es un Lillipup Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a la canción de Katy Perry, Electric Muchas gracias por habernos visto en este siguiente vídeo Bye 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 bye